bienvenidos ahora vamos a empezar con la temática de emprendedores forjadores de sueños en esta temática interesante vamos a tratar temas como lo que es el emprendedor el espíritu emprendedor la importancia del espíritu emprendedor como son los emprendedores lo que es un proyecto y una ventaja competitiva hablemos un poquito de lo que son los emprendedores los emprendedores son individuos que saben interpretar las características reales del entorno a pesar de que no son aparentes es capaz de luchar ante cualquier inconveniente que les atraviesa a su estrategia y no le teme el fracaso además es capaz de crear un grupo con motivación suficiente que le dé el apoyo que necesita se presenta aquí un vídeo que ustedes pueden revisar que es apoyo para conocer lo que es el concepto de un emprendedor y además tenemos algunos conceptos de algunos autores reconocidos sobre lo que son los emprendedores de acuerdo a 6 el economista francés nos menciona que el emprendedor cambia los recursos de un nivel inferior a un nivel a un nivel superior que tiene con lo que se expresa que tiene mayor productividad y mejores rentamientos Schumpeter por su parte nos expresa que un emprendimiento es una destrucción creativa el dinero es el dinámico desequilibrio provocado por el empresario innovador en vez del equilibrio y la optimización es la norma de una economía saludable y la realidad central la teoría y la práctica económica porque por su parte nos menciona que el emprendedor es quien busca el cambio lo corresponde a él y lo explota como una oportunidad y la innovación es una herramienta específica para el emprendedor ya que ellos explotan el cambio como una oportunidad para diferentes negocios y diferentes servicios Stevenson por su parte nos menciona que el emprendimiento es la búsqueda de una oportunidad esta búsqueda pues lo hace un emprendedor sin tomar en cuenta los recursos que estén actualmente si están los recursos bajo el control o no de este emprendedor bien los emprendedores tienen algunas características dentro de años encontramos lo que es la visión la pasión por desarrollar cierta actividad el autoestima el bus la búsqueda del sentido de oportunidad asertividad tienen y les gusta el trabajo en equipo la organización la capacidad de aprendizaje que es algo importante porque siempre necesitan estar en continuo aprendizaje la persistencia la creatividad de buscar cosas nuevas y la búsqueda de lograr resultados eso son características dentro de lo que es el espíritu emprendedor este término engloba un conjunto de cualidades y habilidades que pueden promoverse desde la educación de los alumnos hasta los niveles superiores los emprendedores que tienen un espíritu emprendedor desarrollan algunas cualidades y habilidades dentro de ellos están las cualidades personales dentro de eso supone desarrollar la iniciativa personal la confianza en uno mismo la creatividad el dinamismo el sentido crítico la asunción de riesgo y otros muchos valores que hacen a las personas activas ante las situaciones que la rodea dentro de las habilidades sociales es el desarrollo y la cooperación y el trabajo en equipo como un hábito de asumir nuevos roles en la sociedad que está en continuo cambio también significa la capacidad de relación con el entorno y sensibilidad ante las necesidades de otros las habilidades de dirección dentro del espíritu emprendedor supone la capacidad para planificar dirigir equipos tomar decisiones de aceptar responsabilidades también significa el poder de comunicación que tiene el emprendedor hacia sus subalternos las personas con espíritu emprendedor están dotadas de un espíritu innovador tienen la voluntad de ensayar nuevas experiencias o hacer cosas nuevas o de una manera diferente simplemente por la existencia de posibilidades de cambio o de mejoras ya sea un producto o un servicio que requieren ofrecer también dentro de esto dentro de esta temática está desarrollado lo que es un proyecto ustedes encontrarán dentro de su texto básico que un proyecto es un cambio excepcional a alcanzar mediante un conjunto de tareas finitas ordenadas por tiempo e interrelacionadas pero dentro de proyecto es importante recalcar que cuando un emprendedor inicia su propio proyecto tendrá pues sus ventajas y sus desventajas dentro de esto pues dentro de las ventajas que tiene desarrollar su propio proyecto está la oportunidad de independencia tener un mejor estilo de vida y obtener ganancias así mismo las desventajas dentro de desarrollar un propio proyecto de emprendimiento encontramos la posibilidad de incurrir en grandes gastos trabajo duro y durante varias horas ya que somos nosotros quienes seremos los creadores del proyecto y los forjadores del mismo un concepto finalmente un concepto sobre lo que trata de la ventaja competitiva bueno la ventaja competitiva actualmente la utilizan las empresas para diferenciarse de otros y la ventaja competitiva proviene de uno o de la combinación de seis factores como lo son la calidad el precio la ubicación del negocio la selección el servicio y la rapidez con que nosotros podamos atender a nuestros clientes ya sea internos o externos y con ello hemos concluido con este tema que corresponde al capítulo primero de la asignatura de administración 2